Y reciban un saludo de sus amigos unificados de la sierra Y aparece que voy cruzando el puente de Matamoros con rumbo a Vallehermoso Se divisan las praderas y los ríos y los cantares de los pájaros hermosos Adiós Estados Unidos me despido de tus bellezas y tus artes tan preciosas Tus edificios, aeropuertos y otras cosas y tus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 yo ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó por no saberme comprender Un saludo allá para el jefazo, Julián Meyer y puro Tamazunchale Adiós Estados Unidos me despido de tus bellezas y tus artes tan preciosas Tus edificios, aeropuertos y otras cosas y tus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 yo ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó por no saberme comprender Música Música Música